Música Bienvenidos a su canal, el canal de Angie Flores. En este video te voy a leer todos los comentarios que me dejaron en el video de Angie te escucha en enero. Bueno, quiero que estén muy pendientes de estos videos porque ha habido muchas confusiones y me han dejado comentarios y me reclaman que no leo sus comentarios. Los comentarios que yo utilizo para hacer mi video de Angie responde son los comentarios que me dejan en el video de Angie te escucha. Los comentarios que ustedes me dejan en este video que es en el de Angie responde estos comentarios, los leo pero para mi sola no son los que yo utilizo para hacer el próximo video. Así que por favor no se me confundan. Donde tienen que dejar los comentarios es en el de Angie te escucha. A veces también me comentan en videos de Angie te escucha de los meses anteriores. Esos comentarios ya no los tomo en cuenta. Yo los comentarios que tomo en cuenta son los del mes actual. Para el mes de marzo voy a tomar en cuenta los comentarios que me dejen en el video de Angie te escucha en febrero. No en el de Angie responde. Quiero que entiendan bien eso porque luego se enojan y me reclaman. Y ahora los comentarios los voy a estar leyendo de unas hojas. Tuvo que imprimir los comentarios porque como estoy grabando con el celular pues ya no los puedo leer. La cámara se me descompuso. Más bien fueron las pilas. Tengo que comprar las pilas nuevas. Y ahora pues me va a tocar leerlos. Me voy a poner en mis lentes porque ya saben que no veo nada. Me van a disculpar que traigo la misma ropa del video anterior. Pero aprovechando que ya andaba peinada y maquillada. Decidí hacerles el video. Porque no todos los días ando así de guapa. No crean, todos los días ando bien fodonga. Y aprovechando que ya me había maquillado y me peiné. Pues entonces me puse a hacerles el video. Son bien poquitos comentarios. Y ahora si voy a tener tiempo de leerlos bien a todos. Y de responderles con más calma. Porque todo el tiempo ando bien a la carrera. Porque se enojan. Porque se hace muy largo el video. Porque son muchos comentarios. Y ahora son poquitos. Y me va a dar tiempo de comentarles a todos. Normalicia dice. Solo dejando saludos Angie. Y recordándote sobre tratamientos naturales. Que ayuden a crecer el cabello. No me rinde. Dice. Ahorita uso shampoo de cebolla. Pero me crece muy poco. Gracias. Pues normal. Tratamientos para crecer el cabello. Tengo un tratamiento. Que estoy en puerta. Que no lo he hecho. La verdad no tengo tratamiento para crecer el cabello. Pues como ven. Pues mi cabello es bastante cortito. A mi casi no me crece. Y lo único que yo hago es estarlo despuntando mes con mes. Me lo despunto para que me crezca. Y para quitar las puntitas maltratadas. Pero yo creo que no funciona mucho. Por lo pronto tratamiento para hacer crecer el cabello. Este no tengo. Sandra García. Dice. Hola Angie. Saludos. Podría subir algún video de postre para San Valentín. Sandra. Tengo varios videos. Este. Para San Valentín. De postre no tengo. Pero hice un menú completo. El menú incluye lo que es la entrada. La comida. La bebida. Y el postre. Es un menú completo que puedes ofrecer a tu pareja este día de San Valentín. Espero que ya hayas visto el video. No recuerdo. Creo que ya me lo comentaste. Creo que si ya lo viste Sandra. Jessy Kinid. Dice. Hola Angie. Gracias por tus videotips. Y tus ricas recetas y útiles. Y tus recetas saludables. Gracias por el tiempo que nos dedicas. Gracias a ti Jessy por comentar. Y por estar al pendiente de todos mis videos. Ya he visto que en muchos de mis videos me comentas. Y tus muchísimas gracias. Bonnie Hermosa dice. Hola Angie. Saluditos. Please sube un video de que podamos cocinar el día de San Valentín. Gracias por todos tus videos. Y cocina muy rico. Bonnie. Ya miré que también me comentaste el menú de San Valentín que subí. porque se me hacía mucho para subir una comida, para subir un postre, subir una bebida. Y preferí subirles mejor todo al menú completo. Y parece que si les gustó. Y me han estado comentando. Me han dejado muy buenos comentarios en el video. Y próximamente estoy haciendo también bebidas. Ahí en el menú de San Valentín les hice una bebida rica, rapidita. Pero ahora estoy haciendo otras bebidas. Carla Amésquita. Hola Angie. Soy Carla Amésquita de Culiacán. Pero vivo en Estados Unidos. Te quiero dar las gracias por las comidas saludables que subiste. Te comenté que lo iba a poner en práctica y lo voy a hacer. Muchas gracias y luego te digo cómo me va. Ok. Carla, pues muchísimas gracias. Y ya muchos de ustedes me han estado comentando en los videos de dieta saludable. Que les está yendo muy bien. Ojalá que también a ti Carla. No recuerdo si ya me comentaste o no. Pero ya muchos de ustedes me están comentando que han bajado bastantes kilitos. Y me alegro mucho. Y voy a seguir subiéndole más menús de dieta saludable. Pero por lo pronto ya los voy a dejar descansar. Porque ya los que no están a dieta me están pegando de gritos y quieren otros videos. Fueron 18 videos de dieta que les alcanza para 3 semanas. Y ya con eso yo creo que ya aprendieron a comer rico y saludable. Pero de todos modos les voy a estar subiendo más menús. Pero eso va a ser próximamente. Stoperta. Hola Angie. Feliz año. Te ves muy bien. Te oscureciste el cabello. Si me notaron que me oscurecí el cabello. Y me arrepentí la verdad. Porque ya me puse un tono más claro. Pero como me había puesto muy oscuro. No me agarró bien. Y este es bien difícil poner un color claro arriba de un oscuro. Necesito hacerme una extracción de color. O a ver que me hago. Pero ya próximamente me va a dar más buenita. Porque me lo estoy aclarando poco a poco. Este dice, bueno te quería pedir si puedes subir la receta de algún atole para este invierno. Ya sea de pinole, crema de trigo, champurrado o algo parecido. Saludos desde Texas. Ya tengo el atole, tengo el champurrado, creo. Tengo el atole de champurrado. Pero es un atole que ya viene instantáneo. Que viene nada más para prepararse. Es un champurrado fácil y rápido. Quiero hacer el champurrado de masa, como debe de ser, como se hace aquí. Pero ya se me fue el invierno y no lo hice. Ya viene la primavera y me están pidiendo recetas de helados. Y pues estoy subiendo poco a poco lo que me van pidiendo. Tengo el champurrado y quería hacer también el de atole pinole. Y quería hacer muchas cosas. Y no tengo tiempo, pero me voy a estar dando tiempo de hacer todo lo que me piden. Juan Santos Hernández dice, hola. Soy Angie, soy Yesenia, Colín. Me encantan tus videos. Quisiera que siguieras dando recetas de dietas. Porque se me hace muy difícil bajar de peso. Porque a veces no sé qué inventar para echarme a correr de los testigos de Jehová. No te preocupes por lo que he preguntado. Todo el mundo lo hace. Pero bueno, sigue estando tan linda como siempre. Yesenia se echa a correr de los testigos de Jehová con el pretexto de que va corriendo para hacer ejercicio. Este, ¿qué más dice? Que siga subiendo recetas de dieta. Sí voy a estar subiendo, pero yo creo que hasta el próximo mes. Me están pidiendo recetas de bordado de semilletas, de tejido. Me piden de helados. Me piden recetas que no sean de dieta. Me están pidiendo ensaladas. Me pidieron bebidas. Y yo tratando de complacerlos a todos. Pero poco a poco voy a estar subiendo todo lo que ustedes quieren. Karen Aguirre dice. Hola Angie, yo quisiera saber tu rutina de cuidado de la cara de día y de noche. Tienes la piel muy bella. Y otra cosa, ¿podrías hablar de la organización del tiempo de las amas de casa? Karen, ya te hice un video. No sé si lo viste porque no recuerdo que me hayas comentado. Te hice un video de mis productos de limpieza y cuidado facial. Lo hice especialmente para ti, Karen. Y otra cosa, dice. ¿Podrías hablar de la organización del tiempo para las amas de casa? Últimamente me he vuelto a un caos. No sé por qué siento que mis días no me rinden. Y siento que es por falta de organización. Cosa en la que nunca he sido buena. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua. Estoy pendiente con este video, Karen, porque me pareció muy buena idea de hacer un video y hablar sobre la organización del tiempo para las amas de casa. Que no soy muy organizada, pero sí quiero darles algunos tips y decirles cómo me organizo. Aunque no todas las amas de casa tenemos el mismo tiempo. Yo ya tengo a mis hijos grandes como, este, mis hijos ya cocinan. Ahorita que tengo a mi hijo por un lado está cocinando, pero no se quiso poner en la cámara. Y este, y a mi me rinde mucho el tiempo porque ya los dos ya están grandes y ya los dos cocinan y me ayudan mucho. Erika Castro dice. Hola Angie, felicidades por tu canal. Me tienes enficada en tus recetas de salud. Me gustan porque no son como típicas y sencillas. Hace mucho que no voy a Sinaloa. Haz videos mostrando lugares donde vas de paseo en Sinaloa. Bueno, adiós y saludos desde Rideside, California. Ah, dice que me estén picada con las recetas de salud. ¿Serán las recetas de dieta saludable o no sé? Pero ya, bueno, ya repetí mucho que sí voy a seguir subiendo menús. Y de todas las, todas las recetas que me pidan. Y que dice que haga videos de donde, mostrando los lugares donde voy de paseo. La verdad que no salgo mucho de paseo, pero ahora que me está dando esta idea, yo creo que voy a tener que salir de paseo y grabar todos esos lugares. Porque a donde voy nada más voy acá a mi rancho, a Guamuchi. De ahí me voy a la presa. Y ya les hice un video sobre la presa, pero no cuando ando paseando por ahí. Y este, y sí me gustaría. La verdad es una muy buena idea. Cuando tenga tiempo lo voy a hacer, aunque no salgo mucho. Armani Saenz dice. Hola Angie, muchas felicidades por tu canal. Me agradan bastante tus recetas. Aparte me deleito el ojo con tan hermosa belleza la tuya. Saludos y puro para adelante. Pues muchísimas gracias, Armani. Este, no sé tan hermosa. Y pues, bueno, muchísimas gracias por considerarme hermosa. Y este, y por ver mis videos. Lulú Rosales dice. Hola Angie, una pregunta. ¿Tu dieta es para bajar de peso o para mantenerte? Ya que en uno de tus videos mencionaste que era para mantenerte. En el primero de mis videos yo les dije que mi dieta es para mantenerme. Porque yo no tengo, yo no tengo problemas de peso. Al menos ahorita yo no tengo problemas. Ni nunca he tenido muchos problemas. He tenido unos kilitos, 4, 6 kilos de más que bajé con mi dieta. Y sigo haciendo la dieta pero yo ya no bajo. Simplemente me mantengo. Este, dice. Me gusta seguir tus videos y tus publicaciones. Me gusta tu forma de ser y quiero hacer tu dieta para bajar. Aunque vaya atrasada ya estoy guardando todos tus videos. No tengo mucho tiempo para comentar pero siempre me, le doy me gusta a tus publicaciones. Bendiciones para ti y los tuyos. No importa, este, no importa cuando empiezo la dieta. Ahí están mis videos. Ahí se quedaron en mi canal y están desde el número 1 hasta el 18. Los videos son de lunes a sábado porque los domingos es día libre. Los domingos podemos comer lo que queramos. Pero siempre y cuando lo hagamos con moderación, respetando los horarios y respetando las, las cantidades. No porque sea domingo y porque no se haga dieta, este, vamos a exagerar y vamos a comer de todo y de todo lo que nos guste, todo lo que queramos y a la hora que queramos. No, podemos comer cositas que no son muy saludables, que no son muy recomendables. Como, si podemos comer pozole, podemos comer menudo, podemos comer, este, tortas y todo lo que queramos, tamales. Pero pues un tamalito nada más y respetando los horarios y las cantidades. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué más sigue? Muchachita dice, este, hola Angie, soy Esther. Este, yo, y quiero, y yo quiero saber cómo le haces para tener ese cutis tan limpio, se te mira muy saludable y fresco. Más, aquí me dice, alguna mascarilla, crema o así eres de bella. Así soy de bella y también me ayudo con algunas mascarillas. Ya tengo, tengo un video de una mascarilla que hago, que es una mascarilla natural, que es de yogur, miel y avena. Esta mascarilla la hago por lo menos una vez al mes y ahorita estoy, este, usando mis productos Oniflame. Ya este les hice, anteriormente, en esta semana creo, les hice un video donde les muestro, este, mis productos de cuidado facial, para, para limpieza y cuidado facial. Y ahí les, les muestro todas las cremas y las mascarillas y las rutinas que hago de limpieza facial. Ya son todos los comentarios, espero que no se haya hecho muy largo el video. Y, este, siguenme comentando, yo voy a hacer próximamente, espero para la próxima semana, les voy a subir otro video que se llame, Angie te escucha en febrero, para que en ese video me dejen todos sus comentarios, para poder hacer el Angie responde en marzo. ¿Sí? Tengo pésima memoria, tengo pésima memoria, se me olvidan muchas cosas, pero muchas cosas que no se me olvidan, y no se me olvida siempre con placerlos a ustedes. Y darme un poquito de tiempo para ustedes, espero ya muy pronto poder hacer un Hangout en vivo, si ustedes me lo piden, y me lo permiten, y están de acuerdo, y me van a acompañar, porque no me gustaría hacer un Hangout, y que no haya nadie, ¿verdad? Entonces, este, ya compré una cámara especialmente para eso, compré una cámara, pero la cámara no quiere funcionar, creo que la computadora tiene virus, tengo que formatearla, tengo que quitarle los virus, y tengo que hacer que mi cámara funcione bien, para poder hacer un Hangout. Entonces, déjenme sus comentarios también en este video, si ustedes me quieren acompañar en una ocasión, y este, ponerme en vivo, para poder platicar, y responderle todas sus dudas. Espero que te haya gustado este video, y yo te espero en mi próximo Video Tips.